Ahí está querido público, como todos los martes en ausencia del doctor Arturo Trejo, pues vengo a hacer la lucha. Oye, pero te mazo, ¿eh? Te mazo, no es para menos. Vengo maravilloso. Sí, ¿no? Pues ya me diste un intro y está bueno. Sí, un adelantillo, ¿no? Ándale un adelanto, sí. Oigan, fíjense que me hace pensar cosas malas. Ay, no ustedes, no ustedes. Dios, quisiera que no se lo sabre. Eso pide unos limones. Estoy hablando muy decente. Oigan, hoy les voy a platicar sobre Richard Angelo, mejor conocido como el ángel de la muerte. Me decía Claudita fuera del aire que si es quien basaron una película, no necesariamente porque hay dos ángeles de la muerte. Ángeles de la muerte se les dice a aquellos personajes que trabajan en el área de medicina, pero en realidad son asesinos en serie. Es decir, tienen acceso a medicamentos o por medio de maniobras que ellos pueden realizar, pues se les ha dado esto de asesinar personas, ¿no? Ay, no. Entonces, es extraño porque se supone que ellos están para salvaguardar la vida de las personas que están enfermas. Sin embargo, pues, lamento. Pues hacen todo lo contrario, ¿no? Hacen todo lo contrario. Y Richard Angelo tiene una historia muy particular, ahí lo estamos viendo. Este personaje que estamos ahí viendo en televisión, él nació en Long Island, este... Perdón, Nueva York. Entonces, pues, él la verdad de las cosas es que a diferencia de los asesinos en serie o de la gran mayoría que tienen un perfil de familias disfuncionales, él nada que ver, él creció en el seno de una familia cristiana donde se inculcaron los valores, él tuvo acceso a la educación, fue una persona que realmente tuvo toda la oportunidad de estudiar. Sin embargo, siempre fue un ser humano muy retraído, ¿no? Platican los que tuvieron la oportunidad de convivir con él, que nunca se relacionó con amigos. Ese perfil sí encaja en la mayoría de los asesinos en serie. Nunca tuvo buenas amistades, nunca tuvo una pareja, no se sabía, pues, ni siquiera si tenía algún tipo de preferencia sexual, porque realmente era como asexuado, no tenía realmente, nunca demostró, nunca, pues, sí, de interés hacia una persona específica o hacia un género específico. Entonces, él, básicamente, el mensaje que nos puede llegar a dejar el ángel de la muerte es, Claudita, nosotros que tenemos, bueno, ustedes, ¿verdad? Todos que tenemos hijos, lo mucho que puede llegar a influir el presionar tanto a tus hijos. Él vivió bajo una presión impresionante por parte de su papá para que fuera alguien en la vida. Entonces, no puede estar... ¿Alguien en la vida, pero no médico? Sí. Ah, sí, que fuera médico, o sea, sus padres querían que estudiar medicina. Que fuera médico, que estudiara medicina. Ah, mira. O lo que fuera, pero que fuera el más, el mejor, el más profesional. Entonces, él fue un niño de 10, él fue un niño que creció en los cuadros de honor de las escuelas a las que entró. Entonces, él cuando sale de la educación media, él trata de ingresar para estudiar medicina convencido, porque su padre lo influenció para que fuera médico, y resulta que no quedó. Eso a él lo lleva o lo sumerge en una profunda depresión, ¿no? Y aparte su autoestima se ve muy lastimada, porque era tanta la presión que tenía por parte de sus papás, que él cuando es rechazado por la universidad, porque pues obviamente les hacen ciertos exámenes, no cualquiera, a pesar de que no tienen la preparación, tienen que llevar un cierto, ya digamos, previo conocimiento. Sí, sí, sí. O ciertas aptitudes, un cierto perfil, exactamente, un cierto perfil para ser aceptados en la escuela de medicina, y lo que él, para lo cual él no cumple. Entonces, se siente sumamente frustrado, después empieza a estudiar ciencias de la tierra, es un estudiante mediocre, o sea, no malo, pero tampoco nada relevante, y sigue con la presión de querer satisfacer o cumplir la expectativa de sus padres. Fíjense nada más hasta dónde llega, ¿no? Obviamente en un cerebro disfuncional, porque él ya venía presentando conductas disfuncionales desde su infancia, ¿no? Oye, Marito, ¿tú sabes a cuántas personas, este, pues, mató o no se sabe? Pues, se estima que más de 25 personas. ¡Ay, no! Pero déjenme, antes de contarles cómo es que llega hasta este punto, ¿no? Sí. Entonces, él sigue, pues, sus estudios como en ciencias de la tierra, entonces tiene un contacto él como paramédico, se acerca a esta escuela donde les ofrecen los cursos de rescatistas, no, no de rescatistas, pues, sí, de paramédicos, de emergencias, ¿no? Entonces, él descubre su verdadera vocación, él se siente fascinado con este mundo, y es en este medio en el que sí se convierte en un hombre muy destacado. Dicen que realmente él era una persona que ni siquiera, en sus días de descanso, él se despegaba de este radio por el cual le comunicaban en caso de que hubiera una emergencia. Se convirtió en un enfermero paramédico de 24 horas, con estudios muy destacado, el más destacado de su generación, realmente era una persona bastante, bastante reconocida en el medio de, dentro de la medicina o en el hospital en Nueva York donde él trabajaba, porque sí, realmente él destacaba mucho. Entonces, él empieza a experimentar con un medicamento, fíjense nada más hasta dónde llega, ¿eh? Con un medicamento que se llama pabulón. Bueno, este medicamento es para, él empieza a experimentar con ratones, con este medicamento que se lo roba del hospital donde él trabajaba, y este medicamento lo utiliza para casi provocar un coma en las personas, o en este caso en los ratones. Entonces, fíjense nada más la locura que hace él, empieza a experimentar, después de que lo hace con ratones, empieza a experimentar con los pacientes que él atiende en el hospital, para sumergirlos en este estado de coma y regresarlos y colgarse la medallita de que él era un rescatista bueno, o de que él era un emergenciólogo bueno, ¿no? Entonces... O sea, es que la gente ya casi se estaba muriendo, sí, entre comillas, porque no nos está viendo la gente en la tele, pero, o sea, te estabas muriendo y este vato se hacía pasar... Por héroe, por héroe, esa es la palabra, la gente tan inteligente como siempre mía. Ese era su móvil, figurar como héroe. Entonces, empieza a canalizar con el paulo. Ay, no, de novela. Sí, porque no sabes, tú como enfermo, si estás en un hospital, al final de cuentas no sabes quién te va a atender, ¿no? Claro, claro, de hecho. O sea, fíjate, fíjate, pone el medicamento y luego de repente, ¡sás! Código rojo, va, 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 llega este vato y... Y te rescata. Te rescate. ¡No! ¡Qué cosa! Pues mira, era la manera de que él podía ser sobresaliente, ¿no? Y a lo mejor decía para su papá, ¡mira papá! Exactamente. Fue muy rejón en esto. De por sí ya era sobresaliente, pero él quiso ir más allá, ¿no? Sí, más allá, claro. O sea, que figurara él como una persona que estaba rescatando vidas. Pero pues resulta que el pavolón es un medicamento muy invasivo y pues se le empezaron a morir sus pacientes. Se empezaron a morir, entonces él seguía experimentando a pesar de eso y un paciente, específicamente un paciente que aparcó ahí de manera de emergencia porque presentó un cuadro ahí crítico, entonces él se da cuenta, le dice oye, ¿qué me estás inyectando? Y lo hace perder la conciencia. Y cuando regresa, él denuncia al enfermero. Dicen, llegó un enfermero con tales características y me suministró un medicamento que no me supo decir cuál es, pero él sí sobrevivió. Entonces, investigaron y se dieron cuenta que todos los pacientes que estaban perdiendo la vida habían sido suministrados con pavolón, un medicamento que no tenía nada que ver con el perfil médico, con el perfil de enfermedad que tenían la mayoría de los que estaban muriendo. Entonces, lo someten a una investigación, se dan cuenta de que él es el famoso ángel de la muerte, que él está provocando la muerte o estos estados de coma en los diferentes pacientes y es condenado a más de 50 años de prisión y pasa de ser el superhéroe en lo que él se había convertido en aquella época rescatando vidas a ser un asesino en serio. Pues sí, oye. No se sabe, se debate mucho el tema de si realmente en un momento dado él sí estaba tratando de salvar vidas o si realmente a él ya le estaba gustando asesinar personas. Eso nunca se va a saber. Y entonces cumplió las expectativas, fue alguien en la vida. El más, de los más, para sus padres, lamentablemente, un asesino en serie de los más famosos y más conocidos hoy en día. ¡Ah, perro! ¡Excelente! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias por tu comentario! No, al contrario. ¡Sí, buena historia, Mario! ¡Qué bárbaro! ¡Muy buena historia! Oye, Nick, también nos tiene, pues no tanto historias, pero comentarios, información muy buena para ustedes. ¡Las ahí!